Gracias por ver el video Apolinario, Castro, Zorrilla con el número 7 También adelante, Mativo, Oviedo, Grados Ya están los muchachos, va a iniciarse el partido en escasos 5 minutos Y ya formó Conciombres en la cancha, con toque y elegancia Depienden los colores de este grandioso club Conciombres en la cancha, con toque y elegancia Depienden los colores de este grandioso club Ese es el juego de Santa Rosa Y la tribuna, como lo goza Ese es el juego de Santa Rosa Y la tribuna, como lo goza Cuando entras al gramado, me siento emocionado Del club andahuaylino, quiero gritar su gol Cuando entras al gramado, me siento emocionado Del club andahuaylino, quiero gritar su gol Ese es el juego de Santa Rosa Y la tribuna, como lo goza Ese es el juego de Santa Rosa Y la tribuna, como lo goza Y la tribuna, como lo goza Y en chanca está presente, aguerrido y valiente Mostrando picardía, su fuerza y juventud Y en chanca está presente, aguerrido y valiente Mostrando picardía, su fuerza y juventud Ese es el juego de Santa Rosa Y la tribuna, como lo goza Ese es el juego de Santa Rosa Y la tribuna, como lo goza Y va, y va, y va, y va Y en Santa Rosa para campeón Y va, y va, y va, y va Y en Santa Rosa para campeón Y va, y va, y va, y va, y va